¿Junior? Hacenme suerte amigos ¡Claro, suerte, suerte! ¿Qué pasa? No hables con ella ¿Qué? ¿Quiénes son? Somos la chica de los abrigos dentro de 20 meses ¿Pero son dos? Claro, porque si vas a hablar allá con ella Dentro de 20 meses terminará de dos maneras O te hartas de mí Te hice muffins por tu apodo ¡Muffin! Oh, yo me voy a cansar de ti y tus hábitos tontos Deja de grabar las noticias, nunca sabrás todo ¡Basta, lo estás asustando! Por cierto, estoy embarazada Claro que no Está bien, no, pero eso te hizo feliz por un segundo, ¿o no? Por favor, cállate Espera, ¿estás diciendo que esto no funcionará? ¿Uno de los dos complicará la relación y se terminará? Has estado saliendo por mucho tiempo, Ted ¿Alguna vez ha sido diferente? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.